hoy vamos a hacer una corta meditación con arcángel uriel para tener paz y tranquilidad ya sabes todos los beneficios que nos otorga estar calmados estar tranquilos también sabes que este poderoso arcángel que en general se lo está relacionando todo el tiempo con la abundancia que si es verdad es cierto con la prosperidad con la apertura de negocios de dinero en fin este maravilloso arcángel ya te mencioné en el vídeo anterior puedes buscarlo nos otorga muchísimas virtudes una de ellas es la paz vamos por ella busca un lugar cómodo para realizar esta meditación puedes realizarla tumbado acostado acostada en el piso en tu cama en un sillón o sentado sentada en el piso en una sillita en un cojín recordamos las palabras de uriel en aquellos momentos en los que necesitas tranquilidad en los cuales estás pasando situaciones dolorosas confusas tristes y angustiantes o simplemente cuando no encuentres la paz y el sosiego contigo mismo entonces invoca mi presencia y en unos instantes rápidamente haré llegar a tu alma la tranquilidad que precisas amén gracias y en ese lugar cómodo que ya elegiste quizás puedas pausar el vídeo y disponer te quiero que cierres los ojos vamos a invocar arcángel uriel cierra tus ojos y respira con tranquilidad bajo la divina presencia yo soy el que yo soy hoy te pido ayuda amado arcángel uriel hoy quiero que seas mi bálsamo necesario para atravesar estas inquietudes que tengo envuélvelas en la luz dorada oro rubí calma mi alma con amor bendecido poderoso arcángel de la paz hoy requiero alcanzar mi sosiego y mi tranquilidad envía tus ángeles del rayo oro rubí para que me rodeen en esta meditación transforma por completo el desasosiego la desazón en luz angelical en paz infinita y en calma gracias y ahora comienza a respirar profundamente toma el aire por tu nariz y exhala por boca toma aire por tu nariz exhala por boca y cada vez que exhalas sueltas tensiones preocupaciones exhala por tu nariz y exhala por tu nariz y exhala por tu nariz y exhala por tu nariz sitúate en tu presencia en el aquí y en el ahora y permítete envolverte en la luz oro rubí en la paz infinita y ahora vas a respirar y vamos a contar las respiraciones yo te voy a guiar inhala 1 exhala 2 inhala 3 exhala 4 inhala 5 exhala 6 y las respiraciones se van a ir haciendo más largas con el conteo inhala 7 exhala 8 inhala 9 exhala 10 inhala 11 exhala 12 inhala 13 exhala 14 inhala 15 mantienes el aire 1, 2, 3, 4 y exhalas y vuelves a visualizar como te rodea la luz oro rubí brindándote toda la paz que hoy requieres siente todo tu cuerpo envuelto en esa luz que afloja y relaja tu cuerpo percibe y siente tu cuerpo que tu respiración ahora sea calmada pero tú eres consciente de tu respiración del aire que entra y sale con tranquilidad dejamos que la respiración sea no intervenimos y si hay pensamientos los observamos no los alimentamos y los dejamos fluir y sentimos el cuerpo y permitimos que este nuestro cuerpo ahora se afluje lo vamos a percibir desde dentro hacia afuera la luz oro rubí ingresó a nuestro cuerpo entonces todos nuestros órganos se relajan y funcionan perfectamente en la calma tu sangre fluye en calma armoniosa tu corazón bombea la sangre en calma tus pulmones reciben el oxígeno calmadamente relajadamente y la luz oro rubí está dentro de nosotros de nuestro cuerpo relaja los músculos las fibras tendones y ligamentos flojos es la luz de Uriel que nos trae toda la paz percibimos como esa luz oro rubí llega a nuestro sistema óseo a nuestra columna vertebral relaja todos los huesos los huesos están relajados reciben la paz para energizarse para fortalecerse y esa luz llega a nuestro sistema endocrino restablece sus funciones desde la paz esa luz oro rubí ingresa a nuestro cerebro la sentimos ingresa a todo nuestro cerebro y desde ahí lleva paz a las neuronas a las amígdalas al sistema parasimpático y simpático a la parte frontal de nuestro cerebro a todo el sistema nervioso y todo nuestro sistema nervioso se calma sentimos la paz y esa luz de paz de calma de tranquilidad llega a nuestro sistema reproductor el cual se calma nuestras hormonas se calma nuestro sistema endocrino se abraza con el sistema reproductor para funcionar bien en tranquilidad y ahora esa luz se hace cada vez más intensa porque esa luz va a salir de nosotros de nosotras a través de los poros de nuestra piel y percibimos y visualizamos cómo sale esa luz de paz a través de la piel de nuestros pies de nuestras piernas de nuestros muslos la piel se relaja cae floja cae floja de nuestros glúteos la piel del abdomen se relaja la piel del pecho toda la piel de la espalda recibe la luz recibe la luz que sale a través de nuestro cuerpo y se relaja se relaja la piel de nuestros brazos y manos de nuestro cuello cabelludo y nuestra cara resplandece de luz oro rubí se pacifica la piel se suaviza se suaviza se suavizan nuestros párpados y sale a través de nuestro cuero cabelludo y envuelve toda la piel de nuestra cabeza y se extiende a través de nuestro cabello y nos quedamos en silencio sintiendo esta gran paz que hoy recibimos y ya te sientes completamente calmado tranquila y te das las gracias por haber hecho esta meditación y gracias al arcángel Uriel y lentamente con mucho amor hacia ti mismo hacia ti misma abre tus ojos te sitúas en el lugar en el que te encuentras realiza una respiración profunda y saca el aire suavemente por tu boca mueve tus manos tus pies tu cabeza hacia un lado y hacia otro puedes estirar todo tu cuerpo como si fueras un gatito y así concluimos este ejercicio agradeciéndote por haberme permitido formar parte de esta meditación déjame en comentarios como te fue te amo y te bendigo Anamkara Baila Baila Aplausos Baila 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 Gracias.